20 millones de euros para ejercer esas políticas hidráulicas en Canarias con financiación estatal, más la posibilidad de incrementarlo en aproximadamente unos 16 millones de euros también para hacer frente, entre otras cuestiones, algo que nos preocupa mucho en el ámbito de la planificación y de la gestión del agua en Canarias, que es evitar todas las pérdidas hidráulicas en las redes.